Feliz día a todas las mamás en su día, el bien más preciado que tenemos todos los seres humanos. Todos vinimos de una mujer, todos tenemos una madre. Yo en especial me siento tan bendecido por mi amada mamá que tanto me ha enseñado. La Biblia dice en el capítulo 1 del libro de Proverbios, que es el libro por excelencia de la sabiduría de vida, que no nos olvidemos de la instrucción de nuestro padre ni del direccionamiento de nuestra madre. Aquel hombre o aquella mujer, según el libro de Proverbios en el 1.8, arrancando el libro como una plataforma para todo lo que va a edificar en la vida, dice no dejes la dirección de tu madre. Así que lo mejor que podemos hacer hoy como un regalo a cada mamá es una vez más darle nuestro compromiso de honra, de obediencia y de sujeción en amor hacia alguien que nos ha dado todo. Hoy también vamos a estar recordando el Día de la Madre en un culto especial. Retomamos el culto de las mujeres y esta noche mi esposa a las 19 horas estará dando un mensaje a todas las madres. Que Dios las bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!